Parece ser que las colaboraciones entre las grandes divas del pop están dando sus frutos, pues aunque muchas de ellas ya nos han sorprendido, se viene una nueva cargada de mucha rebeldía, dulzura y seriedad. Así es, pronto veremos en escena Miley Cyrus, Ariana Grande y Lana del Rey. Hola, ¿qué tal chicos? Yo sé que se deben estar preguntando cómo es posible esto, pues aunque no lo crean, este trío de hermosas mujeres se traen un proyecto juntas. Bueno, eso es lo que al menos nos han dejado ver los rumores que han hecho varios de sus fans en redes sociales, pero aunque sean simples especulaciones, esas estrellas nos han dado ciertos indicios de que es más que una fantasía, pues se han dedicado a darle like a una de las publicaciones en Instagram de un usuario que confirmaba dicha colaboración. Y todo esto ocurrió el pasado 19 de junio, cuando Miley Cyrus y Ariana Grande le dieron un corazoncito a este post que mencionaba que el intérprete de She's It's Coming prepara un nuevo proyecto junto a Ari y Lana del Rey. Y es que no es cualquier coincidencia, debido a que en varias oportunidades esta ha sido la forma en que las cantantes confirman esas especulaciones de sus seguidores sin dar más detalles al respecto, o por lo contrario dedicarse a desmentir la noticia, cosa que hasta el momento no han hecho. Oh my god, qué bueno sería ver y escuchar este nuevo single de estas grandes artistas, pues no hay duda que les gustan mucho las colaboraciones entre ellas mismas, y así lo hemos visto en sus redes cuando manifiestan que son fanáticas y muy amigas la una de la otra. Hablando en el caso de Miley y Ariana, sin embargo aunque la emoción es a gran escala, Lana del Rey es la única cantante que no se ha manifestado frente a este rumor, por lo que sus fans le pidieron encarecidamente que si es cierto lo que se habla entre tweets, también le dé un like, esperemos que sí, pues no hay la menor duda que esta canción podría estar incluida en uno de los EP de Miley, ya sea en She Is Miley Cyrus, She Is Here o She Is Everything, así que solo nos queda esperar que sea una realidad y que Lana le dé like a esta publicación. Bueno, pero ustedes cuéntenme, ¿creen que la colaboración entre estas tres divas puede existir? Déjenme saber todas sus opiniones aquí en los comentarios o en nuestras redes sociales, aquí abajo encuentras todos los links. Pero espera, aún no te vayas sin haber visto los secretos ocultos que tiene el nuevo video de Taylor Swift haciendo clip aquí a la izquierda, o mira cómo nos sorprendió bailando merengue Selena Gomez haciendo clip aquí a la derecha, y recuerda suscribirte a este canal porque aquí encuentras todos los días lo último del entretenimiento y lo más viral.